¿Te ha ocurrido alguna vez que te levantas por la mañana y dedicas un tiempo a la adoración, pero apenas pasan cinco minutos y algo sucede que cambia el tono de tu día? Tal vez comienzas a quejarte por asuntos insignificantes y a criticar a las personas por su comportamiento hacia ti. Me ha sucedido infinidad de veces. Por eso, para mí es esencial entregarme completamente a Él. Cuando tomé la decisión de convertirme en un instrumento de adoración, mi vida comenzó a cambiar. He aprendido que cuanto más te entregas en adoración a Dios, más te asemejas a Él. Su palabra nos dice en Santiago 3, 9, 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos exhorta a cuidar lo que decimos. No podemos expresar amor a Dios en un momento y luego, apenas dos minutos después, hablar de manera que no edifique. Las palabras tienen un poder increíble. Pueden impulsarte hacia el crecimiento o sumergirte en la desesperación. Esto también es parte de nuestra adoración. Querido amigo, por eso, ¿deseas experimentar a Jesús? La adoración no es un mero acto de religiosidad, sino un compromiso constante, impregnado de comprensión sobre lo que Él hizo por ti. A partir de este momento, permite a Jesús ser el dueño de cada pensamiento y palabra que emane de tu boca. Permite hoy al Espíritu Santo que ministre a tu corazón, mientras reflexionas sobre las palabras que has estado expresando. El Señor anhela guiarte para que reflejes su actitud en cada una de tus palabras y acciones. Es mi oración que esta verdad se manifieste plenamente en tu vida. Eres un milagro.